Jorge Corrales Y al Evangelio genuino Calgo aquí dentro del pecho algo como un torbellino Hoy los miro tan radiante Gozosos todos reunidos Porque estamos anunciando y llenos de coloridos El Evangelio de Cristo Un compromiso adquirido Alabando al Rey de Reyes y al Espíritu Divino A mi Dios omnipotente, el que vive por los siglos Hermano Carlos Herrera, lo considero mi amigo Siga luchando mi hermano, en diferente sentido No importa que se reviente el demonio allá en su nido Y que siga murmurando, pero usted siga el camino Ayude a la juventud, para que sigan el trillo Que Cristo es la salvación Deben estar convencidos Que deben ser obedientes, honorables y creativos Y deben ir a la iglesia, al ayuno y matutino Para seguir avanzando, como todos han querido Es una victoria más, para enaltecer al trino Es mi Cristo poderoso Por eso es que yo le sirvo El que arrolla en su presencia Si te sientes malherido Al sentirte solo y triste Te cubre con su abrigo Música 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 Ay, hoy nos vestimos de gala Y llenos de coloridos Demostrando en Venezuela Y en diferentes concilios Es la gloria de Jehová De San Fernando Nativos Es una sola hermandad Nos mantenemos unidos Predicando el Evangelio Por eso somos testigos De milagros y proezas De dádivas y prodigios Nos mantenemos triunfantes Nunca estamos afligidos Voy a seguir adelante Porque esto es lo prometido Pasear en calles de oro Y ver un mar cristalino A los miembros yo les solto Que sigan el mismo ritmo Es la pastora Olguerrera Un gran ejemplo seguido El hermano Antonio Duarte Que es un diácono exclusivo Hermana Irene Gamarra Que es la que mueve el sencillo Quilegni junto a su esposo Fieles a ese Cristo vivo Mayenni Guevara Pérez Que canta coro aguerrido Rosa, Juanita y Angeli Que son maestras de niños El hermano Simón Seijas Te saludo con cariño Las hermanas de Aconiza Son un cóforo encendido Y ya para despedirme A los presentes les digo Aquí está la juventud Un cargamento explosivo El hermano Simón Seijas El hermano Simón Seijas Que es la juventud La juventud La juventud La juventud La juventud Gracias.